¿Qué es la creación de los parques y las reservas marinas? Hemos hecho varias leyes que permiten la creación de los parques y las reservas marinas. De hecho fue una indicación mía el año 91. Después se han generado las áreas de borde costero de uso múltiple, que es un instrumento participativo y de gran importancia. Finalmente se ha logrado ya crear por una petición, junto con organizaciones no gubernamentales como Piu, Océana, la WWF, un gran parque en torno a la isla Sala de Gómez, que está adyacente a Rapa Nui. Y recientemente Chile ha postulado un parque también marino gigante en torno a la isla San Félix y San Ambrosio, en las islas Desertores. Por otra parte, dentro de la zonificación del borde costero, que hoy en día tiene vinculación legal, porque antes era un decreto de un acuerdo que se tomaba entre los distintos servicios y organizaciones con competencia en el área, logramos elevarlo al rango legal. Por lo tanto, la zonificación del borde costero se hace cargo de definir áreas protegidas marinas. Y tengo un caso concreto, en el cual en la comuna de Tortel se definió por ese instrumento el no permitir la acuicultura de especies exóticas. Así que yo creo que en esta materia, todas las regiones de Chile tienen un tremendo desafío para buscar un equilibrio entre conservación, áreas comunitarias, áreas de interés turístico, y áreas en las cuales se desarrollan acciones productivas, como la acuicultura o la pesca. Son muchos. Hay ejemplos que pueden ser muy puntuales y la verdad es que lo que uno ha ido poco a poco dándose cuenta en el proceso de ser parlamentario es que las soluciones no son solamente legales o de ordenanzas municipales, sino que finalmente tienen que ser acordadas con la comunidad. La comunidad tiene que hacerse consciente y jugar un rol en esto. Ejemplo, el Contralor General de la República en esta comisión de zonas extremas nos entregó la cantidad de bolsas plásticas o residuos plásticos que se arrojan a los cursos de agua en Chile. Y esas bolsas plásticas que se dicen biodegradables terminan siendo micropartículas de plástico que nosotros a través de la cadena alimenticia los volvemos a consumir y los tenemos circulando en la sangre. Entonces, esto es un tema en el cual nadie se escapa. O sea, ordenamiento territorial, manejo integrado de cuenca, zonificación del borde costero, impedir y limpiar. Nosotros, por ejemplo, hay un proyecto de innovación social que se está desarrollando con Corfo, está el Fondo de Protección Ambiental, en los cuales las distintas comunidades pueden acceder. Por ejemplo, yo nombro caso de mi región de Aysén, en Cochran, que es un afluente del río Báquer, que es el más caudaloso de Chile. Ellos han desarrollado un proceso participativo para limpiar el río, devolverle su condición de prístino. Y además han hermanado el río Báquer con el río Colorado en los Estados Unidos. Y ahora lo están hermanando como líderes ambientales con el Calmat, que es un río que va de Oregón a California y que están levantando cuatro represas hidroeléctricas para volver a la condición original del río. O sea, en esta materia no hay que quedarse, hay muchas cosas que hacer. La medida en que haya un mal comportamiento, una baja fiscalización y poca investigación, no está la sustentabilidad garantizada, para nada, y menos en áreas como son los fondos marinos. Nosotros hemos tenido la oportunidad con, por ejemplo, con el National Geographic, con Océana, de bajar en un submarino que cabemos los tres adentro del submarino y baja a 800 metros de profundidad y uno ve con luces exactamente lo que hay en el fondo. Y se encuentra con de todo, hasta huesos. Entonces, creo que en esa materia todavía no solamente tenemos que legislar en el sentido de dejar áreas protegidas, sino que incorporar a las comunidades en la valoración. Un caso similar ocurre en torno a Isla Pascua. Si uno va a Rapanui, la gente se queja y con razón de las cosas que les arroja el mar. Boya, caja, hay pesca industrial en un área que está prohibida, pero no se fiscaliza. Entonces, ya en ese caso habría que hacer un esfuerzo conjunto entre los países del Pacífico Sur para evitar que eso ocurra. Y ya en ese caso habría que hacer